Otra cosa que va a ser noticia acá además del tema cubano que nunca porque yo digo que si nosotros resolviéramos el tema cubano cuando si Cuba fuera libre hoy Venezuela mañana, no tengo dudas de eso, que el cerebro malévolo de la dictadura cubana es quien dirige a Venezuela y los comunistas son especialistas en eso los comunistas, lo más grave es sentarse con comunistas que son especialistas en negociaciones el otro tema, por supuesto el tema de Haití, Miami tiene una fuerte presencia haitiana, creo que incluso a nivel de las radios son dueños de más de la mitad de las radios en Miami y el tema de lo que está pasando en Afganistán no se adelanten pero tampoco se atrasen, decía Kant Biden les está diciendo allí un mensaje que es importante, lo hizo Biden y quizás pague los platos rotos de otros presidentes pero si es algo que está claro los Estados Unidos que no quieren que mueran más nacionales en países extranjeros ¿cuántos años tienen los Estados Unidos metidos en Medio Oriente? algunos dicen que no debió salir de esa forma, bueno hay todo un debate, yo no soy especialista en el tema, pero si mi respeto por Biden a pesar de que a lo mejor paga los platos rotos, por decirle la verdad a lo mejor él se equivocó yo no lo sé yo no soy por si acaso ni demócrata ni republicana yo soy venezolano y no tengo derechos políticos dentro de esta nación a decir, puedo expresar mi opinión pero no participo y él no quería que más de estadounidenses murieran en una guerra que los propios afganos no querían pelear y eso es lo que nos está diciendo Biden a los venezolanos o sea, nosotros queremos que en Venezuela llegue la invasión y se lleve el chavismo o en Cuba quieren que llegue la invasión y se lleve a los catos lo que pasa el problema es que solo podemos hacerlo de verdad sería la pregunta a resolver